El ego más grande, aquí tengo varias de argentinos, escucha ¿Tú sabes en qué se parece Superman a un argentino humilde? ¿En qué se parece Superman a un argentino humilde? Ajá, ¿en qué se parece? ¿En qué? En que ninguno de los dos existe Voy a hablar de ninguno de los dos por si acaso estoy imitando a este, este Gareca La gente está que llama, ¿y qué estás imitando? Laura Boso, porque acabo de ver Laura Boso Bueno, es lamentable, señor Gareca Que usted venga pues a agredir a un jugador En nuestra tierra, un argentino ¿Cómo va a venir usted a agredir a un jugador peruano? Yo he respetado porque estábamos en el estadio Debe usted respetar a las 50.000 personas que iban a ir al estadio Yo he respetado porque el cuadro este es de un almirante, comandante Bolognesi No sé, me dijeron, yo por ese marino lo he respetado Ese de cuarta, qué barbaridad, parecía Mario, es una pelea de Mario Qué barbaridad, aprende el señor Gire, que es respetuoso Argentino, pero es respetuoso Pero, pero, ¿cómo se le ocurre venir aquí a enrostrarme a mí? Que por mí, por mí, por mí Vamos a ver estas imágenes Vamos a ver cómo reaccionaste Universitario 1, coronel Bolognesi 1, empate Ricardo, ¿qué vas a hacer? Déjame hablar con este nez ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés? Oye, ¿por qué no quédeme a gritar a mí? Gritarme gol en mi cara, yo soy Gareca Anda, carebruja Argentino parrillero Aguanda, aguanda Ya, los odio porque Bologna lo atrasó a Manco Tranquilo, Tazán, tranquilo Suelta, bichita Ya, chicas, basta Vayan al camerino Escucha, lo odio porque me botó de la 1 Pero por mi actitud voy a poner mi barba a hacer remojo Igual lo odio al carebruja ese Y mira, voy a decir la verdad Él se molestó porque se enteró que yo dormía con el vagón hurtado Y él quería dormir conmigo, pero a mí la barba me raspa Ahí está Este soy yo Ahora levantó la cámara, ¿eh? Levantó la cámara Igualito, ¿eh? Igualito Yo lo reviento este Que no se me muestre de enfrente porque lo reviento Usted que hace tantos ejercicios para la doctora que le suenan todos los huesos ¿Por qué no le indica algunos ejercicios? No, solamente suave, levanta el brazo Mira, mira si huella rubia Yo ya no estoy para hacer ejercicio Déjame tranquila, vieja Igüeña, igüeña rubia Levanta el brazo, vieja, vení Vení Ay, yo no estoy para estas cosas Despacio, despacio Camina, camina, sí Levanta la pierna, uno Levanta la pierna, sí, uno Ahora para abajo, abajo Ya No, ya, ahí nomás Porque está a punto de estirar la pierna Despacio Abajo, abajo A ver, por favor, una gata Una gata Ahora levanta Levanta Levántame Quédate ahí Siempre, todo el tiempo ¿Cómo la vas a dejar así En esa posición? Pues Levántate, oye Aguante, doctora Ay, yo no estoy para estas cosas Están abriendo una ventana De ser oxidada ¿Por qué no se No utiliza un poquito de aceite? ¿Por qué no le haces ejercicio a Guillermo Rossini? Caramba ¿Y manco? ¿Qué le parece? A mí es que te me prendes ¿Vos estás loco? ¿Qué le parece el jugador manco Que le ha subido los humos? Oye, quítame esa música Que es de Laura Ya Esperá, esperá Esperá, esperá Cuatro semanas pidiendo a este personaje Buscando la peluca Trajiendo la foto Y todo Y mira La foto no se parece ni en nada Oiga A Laura vos, ejito A Laura El polo lo tengo, el de Laura Lo único, el polo La peluca es la misma La cara no es Esta peluca es histórica Te ha hecho Laura La foto Te ha hecho la pepa Vamos a observar A ver las declaraciones de manco Se le ha subido los humos este chiquillo Este chiquillo Anda Vamos a ver Viejo Anda Antes no tenía muchas amigas Ahora que soy famoso Soy triunfador Y voy a jugar por el PSB Pero no pongas eso Porque si no después dicen que soy panudo Pero igual me voy a Holanda Esta amiga Esta rubia Cristina Que me sacó los cuernos Con Boloña Aunque eso no cuenta Porque el cuerno de trampa No duele Esta chica Cristina Creo porque Ha estado con todo La SU-17 El único que se corría Era el huevito Porque ese monse Ahorita está huevito Y cuando crezca Ya va a ser un gran Manco es inocente Cuando yo le dije Que era virgen Él se arrodilló Y se puso a rezarme En cambio Boloña Como todo argentino vivo Fue de frente al grano Y no pagó Ya viene la señora Ley La ley te va a hablar del divorcio En 5 segundos De muchas cosas Vamos a ver Pero ¿sabes la última de los argentinos? ¿Tú sabes por qué los argentinos No se vayan con agua caliente? ¿Por qué los argentinos No se lavan con agua caliente? ¿Por qué? Porque se les empaña el espejo Imagínense Se paran mirando Vamos a ir a una pausa Doctora Vamos a una pausa Mientras duerma La maté Y la mando a dormir Vamos a una pausa Y regresamos con Ponte al día Con Ate La máxima expresión Universitario Tu juego es la alegría De mi alma y corazón Universitario Del malo pie peruano La máxima expresión Universitario Tu juego es la alegría No